Ella sube pura foto pa' las redes Pura foto con su combo de mujeres Ella es la cara de lo que ella quiere Y por la noche le dicen la cambia piel Ella es veneno, 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 veneno Porque le encanta el fuego, la manzanita que quiero Ella es veneno, 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 veneno Porque le encanta el fuego, la manzanita que quiero Es como si me calara, me frenara, acelerara Esta gana que te tengo Tú tienes un truquito, una magia, baby, no Que todavía no entiendo Demonios, demonios Esa cinturita da insomnio Demonios, demonios Llévame ya pa' tu manicomio Ella es veneno, 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 veneno Porque le encanta el fuego, la manzanita que quiero Ella es veneno, 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 veneno Porque le encanta el fuego, la manzanita que quiero La manzanita que quiero La manzanita que quiero yo Tiene mami puro fuego Puro fuego, puro fuego La manzana que quiero La manzanita que quiero yo Ay mami tiene puro fuego Puro fuego Ella sube pura foto pa' las redes Pura foto con su combo de mujeres Ella está clara de lo que ella quiere Y por la noche le dicen la cambia en piel Ella es veneno, 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 veneno Porque le encanta el fuego, la manzanita que quiero Ella es veneno, 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 veneno Que le encanta el fuego, la manzanita que quiero Ella es veneno Pura foto pa' las redes Ella es una clara de mujeres Ella es veneno, 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 veneno Gracias por ver el video